Hoy presentamos El Vecino y los Perros Pepito era un niño demasiado curioso, todo lo que veía le preguntaba a su padre El padre de Pepito no le gustaba salir con él porque hacía demasiadas preguntas Sin exagerar, el niño preguntaba la mínima cosa de lo que veía que sucedía Una tarde salieron Pepito y su padre para el parque, para dar un paseo y pasar una tarde de padre e hijo Desde que llegaron al parque, Pepito empezó a preguntar cosas Papá, ¿por qué esa paloma vuela? Tiene alas, hijo, para eso es, y con ayuda del viento, vuela O sea que la paloma es un pájaro Exactamente Entonces, ¿por qué a mi tío en la escuela le dicen pájaro y no vuela? Eh, ¿cómo te explico? Tu tío le dicen así por sus gustos, pero él es pájaro de sexualidad, no de aves Salir con Pepito era estar preparado a responder un sinnúmero de preguntas Después de pasar la tarde entera en el parque, Pepito preguntando de todas las cosas que se le ocurría El papá pensó que quizás eso es bueno, que Pepito sea así de curioso Si mi hijo pregunta tanto, ¿es por qué será un hombre inteligente cuando sea grande? Cuando iban a abandonar el parque, ya que se iban para su casa, Pepito vio un perro y enseguida empezó a preguntar Papi, ¿por qué los perros caminan en cuatro patas y no en dos como nosotros? Es que ellos no tienen piernas, son pies, Pepito Entonces los perros y las personas no son lo mismo? En teoría somos iguales, porque fuimos creados por Dios En ese mismo instante apareció otro perro que al parecer era del sexo opuesto Y uno de los perros empezó a oler la cola del otro Y Pepito enseguida preguntó Papi, ¿por qué ese perro le huele la cola al otro? Eso es un saludo, Pepito ¿Son amigos? Sí, o quizás no Los dos perros eran un macho y una hembra Y empezaron a hacer el chaca chaca delante de ellos Y el padre de Pepito enseguida sabía que Pepito iba a preguntar Y no quería hablarle de ciertos temas a Pepito Porque era un niño Por lo que pensó que si Pepito empezaba a preguntar Tenía que hablar mentiras Y así mismo fue Pepito enseguida preguntó Papi, ¿qué le está haciendo ese perro al otro? Está encima de él Es que parece que son enemigos ¿Y el de atrás quiere matar el que está alante? ¿Lo quiere matar? Sí Cuando él le hace eso es que quiere matarlo En realidad es eso Pepito preocupado por el perro se puso a llorar Pero su papá y él se fueron para la casa más rápido De lo que tenían planeado Pues el papá de Pepito no quería que Pepito hiciera más preguntas Sobre los actos que estaban haciendo los perros En el parque Cuando llegaron a la casa Pepito siguió caminando hacia la habitación Y el papá se quedó en la sala de la casa Cuando de repente Pepito regresa llorando para la sala El papá se asusta cuando ve que Pepito regresa llorando Y asustado dice Papá, papá ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? El vecino quiere matar a mamá ¿Por qué dices eso? Acabo de entrar a la habitación Y el vecino le está haciendo a mi mamá Lo mismo que estaban haciendo los perros en el parque ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?